Dime, dime si cuando lo hiciste, sentiste vergüenza de ese embuchero. Dime, dime, dime si has odiado alguna vez a quien hiciste creer un cariño de verdad. Dime, siente tu corazón como en sí mismo el dolor de tu hermano. Dime, dime, dime. 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 Dime, dime. Dime. Dime, dime. Dime, dime. Nadie en mis manos le vive, agüita del río con hojas de mereta.